Continúa la cuenta regresiva para el arranque en una temporada más del fútbol americano juvenil de la FAIS en los diversos emparrillados de la capital del estado de Coahuila. Es por eso que los diferentes equipos de esta importante liga deportiva siguen con su preparación de cara a la próxima patada de kick-off que le dé vida al deporte de las tacleadas. Y es que la Asociación de Fútbol Americano Infantil de Saltillo tiene como fecha tentativa las semanas finales del próximo mes de abril para arrancar con las acciones correspondientes a la temporada juvenil 2022, en donde se discutirán sobre el terreno de juego las categorías de Peewee, Midage y Junior con jóvenes atletas entre los 12 y los 15 años de edad. Águilas de Saltillo, Águilas Moradas, Potros, Lobos, Cargadores, Steel Dogs y Vaqueros son algunos de los equipos de mayor tradición en este deporte en la ciudad y son los mismos que estarán discutiéndose sobre el emparrillado para alcanzar la cima del fútbol americano juvenil en la capital. Vale la pena destacar que la misma liga ha organizado dos fechas de duelos de preparación para la siguiente temporada y además cada uno de los equipos tendrá otros dos encuentros de scrimmys con la intención de llegar a punto a la siguiente campaña y regalarnos cientos de emociones como cada una de las temporadas anteriores. Para RCG Deportes informó Gabo Martínez.